¡Hola, hola, hola, pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y aquí estamos otra vez en el mismo día con Pokémon Rojo Fuego Harlock Celebrando todos juntos el Pokémon Day, el Día Pokémon Ya que, como bien os dije en el anterior episodio, hoy se cumplen 22 años de esta extraordinaria franquicia ¿Y cómo lo celebramos? Simple, subiendo no uno, sino dos episodios de Pokémon Rojo Fuego en el mismo día Bueno, esta tarde he estado farmeando bastante, bueno, bastante todo lo que he podido A no todo el equipo, sino a los más importantes que considero imprescindibles para poder derrotar a Blaine Vale, os los voy a mostrar a continuación Tenemos a Rodrigo al 45, Padilla al 45 también Y Romina solamente me ha dado tiempo a subirla al nivel 43, ¿de acuerdo? Alex, Lucho y Ángelo no lo sé, no me ha dado tiempo a subirlos Aunque, bueno, tanto Alex como Ángelo me da igual porque Ángelo al ser tipo planta queda completamente descartado Para utilizarlo en este gimnasio Alex, pues más de lo mismo porque al ser tipo fuego, pues el tipo fuego resistente contra su mismo tipo Por lo que aquí Alex no va a poder hacer mucho El que sí que me jode bastante es Lucho Porque Lucho, gracias a su gran poder especial No, gracias a su gran ataque especial Podría haber sido también clave en este gimnasio Pero es que no me ha dado tiempo Porque ya os digo que estos vídeos los estoy grabando de forma seguida Para tenerlos en el mismo día Por tanto, pues no me ha dado tiempo, ¿de acuerdo? Así que tendremos que apañarlas con Rodrigo, con Padilla y con Romina Pero fuck the police A ver, contamos con Padilla que es tipo roca-tierra, ¿vale? Es perfecto para los Pokémon tipo fuego Tenemos a Rodrigo que aunque es tipo hielo, también es tipo agua Tiene el danza-lluvia también Por lo que Rodrigo también puede ser pizaclava Y también tenemos a Romina que es nuestra furbi-loca La más poderosa entre todos los Pokémon de tipo lucha Por cierto, se me olvidó comentaros una cosa Padilla, recientemente que ha subido al nivel 45 Ha prendido, ni más ni menos que Terremoto Ya contamos con Padilla con el terremoto Por lo que el terremoto va a hacer un daño bestial A todos los Pokémon de tipo fuego que nos saque Blaine Por lo que el terremoto de Padilla Y el danza-lluvia de Rodrigo junto con el surf Van a ser pieza clave para poder derrotar a Blaine en este episodio O por lo menos eso espero Eso espero, por favor, Blaine, calvorota No me hagas la puñeta en el día de hoy Por favor, tengamos la fiesta en paz Bueno Entramos al gimnasio, compañeros Entramos al gimnasio de Blaine Para conseguir nuestra séptima medalla de canto Hola, aspirante al título Blaine es un profesional de los Pokémon de fuego Bájale los humos con agua ¡Qué chiste más bueno! Bájale los humos con agua ¿Lo pillas? Ay, Dios, gilipollas Más vale que llevas antiquemar No, no llevo antiquemar porque no puedo comprar antiquemar Bueno, espera, creo que sí ¿Habré encontrado a lo largo del viaje algún antiquemar? Sí, un antiquemar Solo llevo un antiquemar Bueno, nos los apañaremos con ese antiquemar Bueno Os comento Este gimnasio tiene algo en especial Y es que antes de pasar por estas compuertas, ¿vale? Para que las puertas se abran Tienes dos opciones O pelear contra los súbditos O resolver un acertijo que te aparece en esta máquina Si consigues acertar bien ese acertijo La puerta se abre sin necesidad de enfrentarnos contra ningún súbdito Así podemos ir totalmente limpios a por bling ¿De acuerdo? Estos acertijos son bastante fáciles Por lo que los voy a poder resolver sin problema alguno Vamos a por el primero, perdón A ver, ¿Poke acertijo? Responde bien y abrirás la puerta a la siguiente habitación Responde mal y lucharás contra un entrenador Si prefieres reservar tus Pokémon para el líder del gimnasio... ¡Hazlo bien! Venga, vamos allá Evoluciona Caterpie y se transforma en Metapod Es decir, Caterpie evoluciona en Metapod Sí, efectivamente Caterpie evoluciona en Metapod Y después Metapod evoluciona a Butterfree Nuestra mariposa de los polvos mágicos Me cago en la leche Eh, sí Respuesta correcta Adelante Perfecto, ¿veis? La puerta se abre y... ¡Pringao! Nos olvidamos de este Aunque hay algunos que es necesario torearlos Porque, míralo, este te lo han puesto ahí de forma traicionera, ¿eh? En plan... ¡Eh, sorpresa, madafaka, estoy aquí! A ver Siguiente acertijo Responde bien y abrirás la puerta a la habitación Blablabla Vale, que sí Venga ¿Cuál es el acertijo? ¿Hay nueve medallas oficiales de la liga Pokémon? No Hay ocho No nueve Ocho Respuesta correcta Adelante Gracias, maquinita Bien Siguiente Poca acertijo Veamos ¿Cuál es la siguiente pregunta? Venga, a ver, a ver, a ver ¿Evoluciona Poliwag tres veces? ¡Uh! Esta pregunta está... Está mal hecha, ¿eh? Está mal hecha Porque, a ver Evoluciona Poliwag A ver, Poliwag solo tiene una evolución Que es Poliwag En todo caso Tendría que decir ¿Poliwag tiene... Tres líneas evolutivas? Porque es que no sé Si evoluciona Poliwag tres veces Se refiere a si Poliwag Pasa a Poliwag Poliwag O Politoath Claro, a lo mejor se refiere a eso A lo mejor la pregunta Está relacionada con Poliwag Poliwag O Politoath Porque ya sabéis que Poliwag Puede evolucionar a Poliwag Por piedra agua O A Politoath Con la roca del rey Voy a decirle que sí Por si acaso No sé si se referirá a eso O a lo mejor que se refiere Que evoluciona Es decir A Poliwag A Poliwag Y luego a Poliwag Y luego a Poliwag Voy a decir que no No vaya a ser que Se esté refiriendo solamente A la línea evolutiva principal Que tuvo Poliwag En la primera generación Voy a decirle que no Oh, pues sí Ostias Uh, pues Por los pelos Estaba a punto de decir que sí, eh Pero Espérate A lo mejor A ver si se va a referir A la línea evolutiva principal Que conocimos en la primera generación Pues sí Efectivamente Se refería a eso Repuesta correcta Vale, bien, 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 bien Genial, genial, genial Vamos bien, vamos bien Siguiente Pokéacertijo Que nos toca ahora ¿Afectan los movimientos Del tipo eléctrico A los Pokémon Del tipo tierra? No No les afecta El tipo tierra Es inmune al tipo eléctrico Respuesta correcta Adelante Sí, adelante A ver si ya terminamos con esto A ver si este ya es el último Poco acertijo Y vamos a por Blade A ver, bla, bla, bla Que sí Venga ¿Son distintos Los Pokémon Del mismo tipo Y del mismo nivel? Sí Son distintos Cada uno tiene sus propias estadísticas Respuesta correcta Perfecto Venga Vamos Solamente nos queda ya Ya está Ya está y Blaine Ya está y Blaine A ver Dime que por favor Este ya es el último Pokéacertijo ¿Contiene la MT-28 Tumba Piedra? Tumba Piedra Tumba Piedra No existe Es Tumba Roca Así que voy a decir Que no Respuesta correcta Adelante Gracias ¿Y ahí está Blaine? Ahí está Blaine Ahí está Blaine Por fin Calvorota de mierda Lo que nos ha costado Llegar hasta ti ¿Qué es esto? Una foto de Blaine Y el señor Fuji Aparecen juntos Con una sonrisa De oreja a oreja Esto confirma Todavía más Mi teoría De que Este Calvorota Es el creador De Mewtwo Porque Esto también lo dicen En Pokémon Origins Orígenes El señor Fuji También tuvo Bastante que ver Con Con la creación De Mewtwo Por lo que Si Blaine Y el señor Fuji Estuvieron Trabajando juntos Quiere decir Que nuestra Teoría Se confirma Aún más No sé No sé ¿Qué habrá ocurrido? Bueno Dejémonos ya De charlas teóricas Y vamos a Por el enfrentamiento Contra Blaine A ver ¿A quién he puesto primero? A Rodrigo Vale Empezaré El combate Con Rodrigo Para que Rodrigo coloque El Danza Lluvia De esa forma Nos aseguramos De que los ataques De tipo fuego Hagan mucho menos daño Y ya a partir de ahí Seguiremos con Rodrigo Pasaremos a Padilla Ya lo iremos viendo ¿De acuerdo? Bueno Pues no me enrollo más Lore Saca tus pompones De Arceus Sabrá dónde Tati Romy Vuestras Miracles Sakura Life Que brillen con mucha intensidad Lobitos Animadme con Todas vuestras energías Porque voy a necesitar Mucho Vuestro apoyo En este combate Vamos a por Blaine Soy Blaine Líder del gimnasio De Canela Mis feroces Pokémon De fuego Quemarán A quien me desafíe Más vale que tengas Antiquemar Tengo un Antiquemar Pero no lo voy a necesitar Porque te voy a derrotar Con mi poderoso Equipo Pokémon Venga Blaine A ver ¿Qué me sacas primero? Growlithe Vale Growlithe 42 Bueno No creo que este Growlithe Nos dé problemas O eso espero Me intimida Pero me da igual Porque voy a tirar ataques especiales Con Rodrigo Así que no me importa Primero que nada Nos colocamos el Perdón Nos colocamos el Danza Lluvia Ahí está Uh Rodrigo es más rápido que Growlithe Interesante Vale A ver que nos hace Llamarada Y no lo falla Y no lo falla El hijo de puta Vale A ver cuánto nos quita Vale 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 Nos quita poquito Nos quita poquito Gracias al Danza Lluvia Menos mal Que hemos conseguido Colocar el Danza Lluvia Antes de que ese puto Growlithe Nos haga el Llamarada Porque si no Nos habría quitado Un cojón y medio Vamos con el surf a muerte Ahí está Somos más rápidos Entre el stat a favor Y el Danza Lluvia Colocado ese Growlithe Muerto Crítico Yo creo que sin el crítico Ese Growlithe Habría caído de igual manera Perfecto Rodrigo Muy bien Querida Lapras Siente Ponita Vamos a seguir con Rodrigo Yo creo que de momento Rodrigo Puede aguantar Contra los siguientes Pokémon Que nos saque Blaine A ver Ponita Además ese Ponita Es de nivel inferior A Growlithe Por lo que el surf Debería derrotarlo Sin problemas Ahí va el siguiente surf De Rodrigo Y ese Ponita Muerto Otro crítico Rodrigo Hasta ahora No era necesario Hacer críticos Podría reservar Esos críticos Contra los siguientes Pokémon Que nos saque Blaine No contra Ponita O contra Growlithe Que no es necesario Por favor Lapras No me hagas la puñeta Te agradezco Que hayas derrotado A Growlithe Y a Ponita Pero no eran Necesarios esos críticos Todavía Verás tú como ahora Contra los siguientes Pokémon Rodrigo no va a hacer Ni un misero crítico Ya verás Es que lo veo venir Es que lo veo venir Ya verás Rápidas Puf Rápidas Ya son palabras mayores De todos modos Creo que Rodrigo Todavía puede aguantar A la hora de enfrentarse Contra ese Rápidas Espero que sí Rodrigo Espero que sí Vamos con el siguiente Surf Giro Fuego Uh El Giro Fuego no me mola Porque ahora no nos va a poder Dejar Cambiar a Rodrigo A menos claro que el Surf Máte ese Rápidas Uh Pues sí que se lo carga Genial Muy bien Rodrigo De puti madre Hostia Al fin Verás tú como al final Rodrigo se carga Ella solita Esta Lápra se carga solita A todos los Pokémon de Blade Arcanine De todos modos Cuidado con Arcanine Cuidado con Arcanine A ver si acaso La cosa se complica Quito a Rodrigo Y pongo en su lugar A A Golem Pero viendo Como está la cosa Ahora mismo Entre Que está el Danza de Lluvia Colocado Y que Rodrigo Se los está cargando Todos con el Surf Confío En que nuestra Lapras Pueda quitarse De en medio Al Arcanine de Blade Además que recordemos Que esta Lapras Es un tanque Tiene bastante defensa Bastante defensa especial Sobre todo Nos intimida Pero me da igual Porque voy a seguir tirando Del Surf Y además sigue lloviendo Por lo que Diría que Rodrigo Puede cargarse Al Arcanine de Blade Y así va a ser Vamos con el Surf Derribo A ver lo que nos quita El Derribo Bueno, bueno Aguanta bien Rodrigo aguanta muy bien El Derribo Y va al siguiente Surf A ver si se carga Ese Arcanine Vamos 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 Madre mía Madre mía Con Rodrigo Que se ha sacado La chorra Bueno Perdón Es un Lapras Genial Y derrotamos Finalmente A Blaine Lo que significa Que ahora nos va a dar La séptima medalla de canto Me has machacado He quedado reducido A nada Has ganado la medalla volcán Eso es Dame la medallita Que nos la hemos ganado Ha La medalla volcán Mejora las habilidades especiales De tus Pokémon Mira También te daré esto Que nos da La MT38 Llamarada Es Llamarada Me acuerdo de esto Es Llamarada ¿Verdad? Ahí está Llamarada es lo máximo En la técnica De las quemaduras No la malgastes Con los Pokémon acuáticos La MT38 Contiene Llamarada Enseña este ataque A los Pokémon Del tipo fuego Charmeleon O Ponita Serían las mejores apuestas Bueno No tengo a Charmeleon Tengo a Charizard No sé si enseñarse Si enseñarle la La MT38 Llamarada Charizard A ver Llamarada Es un maravilloso Ataque O sea Un maravilloso ataque De tipo fuego El problema Que tiene una precisión De mierda Por lo que Aunque estoy pensando Estoy pensando Muy seriamente El quitarle El asco A Charizard Porque a este A estas alturas Del juego El asco No nos va a servir De mucho Pero el Llamarada Si Por lo que no sé Ya veré Que hago Hostia Bill Anda Pero si es Lore Soy Bill Que de tiempo Que de tiempo Quiero decir Cuanto tiempo Bueno X Espero que sigas Venirte conmigo Bueno Que remedio Nos servirá Como calentamiento Antes de ir Al último gimnasio Guay Pues venga Ahí está O aparece Hay un barco Así de golpe y porrazo Anda El barco de mi amigo Ha llegado también Lo ha mandado Expresamente a Canela Para que pueda ir A verlo Pues nos vamos Juntos con Bill A Isla Prima Está A toda velocidad Bueno Ya estamos aquí Esto es Isla Prima Como indica su nombre No es la única Isla de por aquí Mi amigo Celio Fue el que envió El barco Él se Él se No Perdón Joder Que mal leo Él es el encargado De la red local De la isla Se pasa el día Con eso Bueno Que me enrollo Como las personas Vamos a ver a Celio Que es el amigo de Bill Ahí entramos Hola Señor Celio Eh Oye Celio Hombre Bill No puedo creerme Que estés aquí Pues claro Hombre Que tal van tus investigaciones Eh Eh Ay perdona Lore Este es mi amigo Celio Es un flipazo De los ordenadores Y vamos Lo que se dice Un nerd ¿Verdad? Celio Te presento a Lore Aspirante a ganar La liga Pokémon Anda Fíjate tú Yo la verdad Es que soy un negado Para los combates Pero oye Me alegro de conocerte Bueno cuéntame Cuéntame Que tal va la máquina Esa en la que estabas trabajando Va bien Va bien Pero es que estamos En el quinto pino Y no hay forma De conectar los peces De aquí Con tu PC Bill Ah no Hmm Me dejas que eche un vistazo Un segundo Oye Pues yo creo Que podemos conseguir Que funcione Me dejas que te ayude Lore ¿Te importa esperarme un momento? O mejor ¿Me haces un favor? Cerca de aquí Está Isla Secunda Y hay un tipo Que lleva los recreativos La cosa es que le encantan Las rocas raras Y las gemas Como ves Los dos tenemos nuestras manías Por eso estamos en contacto ¿Te importaría acercarle Este meteorito? Ahí nos da El meteorito de Bill Para entregárselo A este señorito De los recreativos Lore Toma Llévate esto Si vas a ir a Isla Secunda El Trip Ticket Vale Para poder Navegar entre las islas Es un ticket Para el ferry Que conecta las islas Con él podrás viajar Entre las islas Prima Secunda Y Tera Ah Llévate esto también ¿Qué nos da? Oh Más páginas para el mapa Vale Para saber dónde nos encontramos Bueno Pues nos vemos Dale recuerdos de mi parte Gracias Bill Bueno Primero que nada Vamos a curar al equipo Y ya lo dejamos por ahí ¿De acuerdo? Para no hacer el vídeo Tan largo Yo creo que Por hoy Con dos episodios De Pokémon Rojo Fuego Vais más que servidos Para celebrar juntos Este vigésimo segundo Aniversario de la franquicia Así que nada Lévitos Dejamos aquí ya Este episodio Mañana ya empezaremos A explorar las islas Para ayudar a Bill Y a Celio Y nada Como siempre os comento Si os ha gustado mucho Este episodio De Pokémon Rojo Fuego Hardlock Hacedmelo saber Por favor Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribos al canal Si aún no lo estáis Agregadme a Twitter A Facebook Y a Instagram Para estar en contacto conmigo En cualquier momento Y os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar Vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada más Yo ya me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Un abrazo Muy grande Para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si aún no lo estáis ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!